saludos amigas y amigos bienvenidos a este vuestro canal tenéis enfrente vuestra el canal como podéis comprobar bueno hoy quería hablar de la dona es móvil es algo así que dice esa canción que si no me equivoco pues me parece que es de alguna ópera de verde no la dona es móvil bueno quería buscar en internet toda la información al respecto de esta maravillosa melodía pero pues no se me ha pasado entonces pero cualquier caso pues voy a hablar de este asunto no de la dona es móvil es que si no me equivoco aunque yo italiano no sé significa la mujer es voluble la mujer es voluble una pregunta que podemos hacernos y bueno me gustaría como os comentaba saber qué es lo que dice toda la canción no tan famosa de giuseppe verdi y bueno creo que de verde y tampoco estoy seguro pero estoy casi seguro entonces bueno realmente en la mujer es voluble yo pienso que sí que tiende a ser voluble pero que entendemos por voluble voluble es que no sé es como que no es precisa no que no tiene una que no es sólida compacta que no es tiene una meta específica determinada no como tiene el toro con el capote no sé que sé que sé que se enfoca en el capote y eso le cuesta la vida al pobre animal no porque si se distrayera con el entorno si no fuera tan si fuera más voluble en si fuera el toro voluble pues salvaría su vida no pero posiblemente aunque bueno ya sabemos que en el mundo del toro pues el toro es una mera mercancía no cuando si se le a los que toros a los cuales se les salva la vida pues se mercadea con ellos no en festejo que los alquilan y en fin el toro es mera mercancía el toro en los taurinos no aman a los toros no aman a los animales como alguien dijo lo que aman a los animales verdaderamente aman igualmente a las personas no porque el amor no hace no hace esa diferencia no de el amor es algo incondicional el amor es algo espontáneo el amor es algo sincero y transparente no pero bueno no era el vídeo sobre el amor era el vídeo sobre la mujer es voluble la zona de móviles y yo pienso que como comentaba que sí que es una es algo propio del potencial femenino o de las energías femeninas ser como el agua no ser un poco específica no es un poco que habéis visto los espermatozoides no como funciona no van van a van directo a donde van no el óvulo funciona de una manera más receptiva tiene otro tipo de tiene esa no sé esa grandeza circular y esa receptividad es diferente no es el mismo estas mismas células ya nos dan noticias de las energías masculinas y de las femeninas no en su propia en su propia en sus propios elementos que la que las diferencian que las diferencian yo pienso como comentaba pienso que sí que la mujer en general tiende a ser voluble pero ojo que hoy en día donde las energías masculinas y femeninas están un poco como en en conflicto y al mismo tiempo en entremezclándose entre ellas y vemos muchas mujeres que tienen un potencial una energía que manifiestan una energía masculina de una manera muy específica algunas se lo reconocen y viven gozosamente con ellos como algo natural no otras pues están en conflicto con ese con esa esa condición femenina esa condición de ser mujer y esa inclinación a manifestar esas energías masculinas de una manera preponderante con respecto a las propias femeninas que en principio son las que les corresponden pero bueno esto es esto es relativo porque tanto el potencial masculino y el femenino lo llames como lo llames lógicamente ya sabemos que la ciencia oficiosa u oficial pues no no comulga mucho con esta idea de energía masculina y femenina y tal y cual no comulga pero al mismo tiempo lo traduce a su lenguaje y también utiliza estos conceptos pero bueno como comentaba que me perdió un poco el hilo hoy en día somos muchos los hombres y somos muchas las mujeres que manifestamos las energías que en principio son contrarias no porque en principio son menos significativas para nuestro sexo por eso hay bastantes mujeres y por eso hay bastantes hombres que se que se que exteriorizan esa ese potencial propio del sexo puesto del género puesto en estos días pero al margen de eso todavía y siempre ser así pues porque somos hombres o mujeres por algo evidentemente pues los que somos hombres pues manifestamos de una manera más certera precisa todo ese potencial masculino no y las mujeres pues hacen exactamente lo contrario no entonces como os comentaba la mujer pues tiende a ser voluble pero voluble es como el agua no que no es precisa no que necesita un recipiente para que su valor se manifieste y abajo tenemos estos hermosos cangrejos están por todas partes bueno como os comentaba la mujer pues manifiesta ese esas energías femeninas y es propio de ella generalmente ser más volubre ser menos específica ser menos certera depende también del contexto no porque esto es lo que hago a lo que iba esto puede ser un una puede ser un un hándicap puede ser algo perjudicial o puede ser algo beneficioso si tú vas a algo específico pues te privas te privas de toda la de todo ese ese universo que hay en torno a ese a ese elemento específico al que vas no esto por ejemplo la mentalidad de del hombre lujurioso por ejemplo que específicamente se enfoca en aquel detonante que enciende su lujuria su deseo su libido está esta actitud lo que le hace a esta persona es privarse de todas las de todos los elementos significativos en los a los colpas gracias a los cuales podemos relacionarnos entonces todo todo en él es muy por eso también él de alguna manera la el hombre lujurioso desprecia a la mujer es lo general en él la persona que se mueve por el mero deseo por la mera libido siente desprecio por aquello por el objeto de deseo porque en cierto sentido él es consciente de que no se está moviendo no está manifestando su potencial que se está limitando a algo muy específico muy preciso fijaos que también el hombre por ejemplo está volumen esta esta actitud voluble también la manifiesta en cosas por ejemplo cuando cuando no va a en la búsqueda en inter en el trabajo en internet en las redes sociales en lo que podemos hacer en en la web está comprobado que la mujer es mucho más específica aquí la mujer manifiesta más ese valor que en principio es masculino ella va a lo que va y termina su trabajo el hombre se pierde porque se pierde pues voy a poner un ejemplo que parece un chiste no por ejemplo si un hombre busca información sobre zorrilla el escritor el gran escritor español del siglo 19 si pones zorrilla pues lógicamente es muy posible que se encuentre con otro tipo de cosas con otro tipo de páginas que no hablan precisamente del escritor español del poeta español entonces se distrae se distrae entre esas páginas de zorrilla que no son precisamente el zorrilla que que le andaba buscando no entonces aquí veis como él es también es voluble él también se distrae y lo hace cuando no le conviene no cuando lo lo más lo más adecuado es centrarte enfocarte en tu trabajo sobre zorrilla y terminarlo gozosa y felizmente no entonces bueno pero bueno yo voy a voy a volver a la volubilidad no sé si se dice así de la mujer y como os comentaba que la mujer es voluble como lo es por ejemplo el agua no que aquí estáis escuchando voluble fijaos que voluble volar tienen una etimología muy parecida no por lo tanto la mujer que es voluble pues tiene manifiesta esa esa relación con un aquello que vuela no como por ejemplo los los ángeles como por ejemplo el agua no por enfocarnos por no hablar de ángeles no por si hay algún científico escuchando vamos a hablar del agua que le pasa al agua el agua no solamente es líquida sino que el agua también es gaseosa el agua también es sólida cuando es hielo no y por eso el agua es un es un símbolo muy preciso y certero de la del rol femenino desde mi punto de vista no aunque todos seamos agua porque de hecho somos 70 o 75 por ciento físicamente somos agua no como bien nos dice la física y la biología entonces como comentaba el agua es un elemento que es muy 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 preciso para para simbolizar a la mujer no el agua se convierte se transforma en esa en esa en ese vapor y gracias a esa transformación no desaparece cuando nos cuando el agua se transforma en vapor no desaparece sigue ahí sigue ahí su energía y gracias a ella pues se produce ese reciclaje natural de la tierra en la cual pues el agua vuelve al cielo para desde las nubes volver a caer sobre sobre la tierra y volver a cumplir todas las importantes funciones que que tiene encomendada para mantener para mantener la vida sobre sobre nuestro planeta vida de la cual somos nosotros también partícipes lógicamente porque la vida es una la vida siempre es una aunque cada cual tenga su propia conciencia individualizada entonces espero que esta comparación os resulte significativa no la mujer es voluble la mujer es voluble igual que lo es el agua el agua que es líquida el agua que es sólida el agua que es gaseosa por lo tanto la mujer tiene una inclinación a tener una mente mucho más abierta para igual que lo que es esta materia que es sólida y es líquida y es gaseosa pues ella tiene una inclinación aún más abierta para no centrarse específicamente en algo concreto y determinado y para abrir sus capacidades digamos para abrir todo su mundo de percepciones y toda su y todo su potencial creativo a algo mucho más complejo algo mucho más abierto que un mero punto específico como es el capote al cual va el pobre toro que desgraciadamente será torturado y ejecutado justamente por enfocarse por enfocarse en ese algo tan específico como es el rojo capote y por esto bueno ya el propio miguel hernández el gran poeta alicantino ella de la huerta el gran poeta de la huerta ella ponía una hacía una comparación entre entre el hombre y el toro no como el toro he nacido para el llanto y el dolor y era una cosa estremecedora no yo cuando leí ese poema por primera vez siendo muy joven pues me impresionó no esa relación que de manera explícita establece entre 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 el hombre y el toro y al mismo tiempo entre la mujer de manera no explícita pero sí un poco insinuante entre la mujer y el torero no y por eso el torero es tan femenino no tiene esa ese no sé ese traje dorado ese traje esos ademanes que él tiene esa danza que da no todo eso es muy artístico no todo eso tiene su valor no todo eso no implica que se mate y tortura un toro eso es como cuando hablan de los pasodobles los pasodobles toreros no matan a nadie afortunadamente no lo que los mata pues ya sabemos que lo que lo que los tortura y los ejecuta pues es la acción del torero y de la espada y de las banderillas y demás pero bueno en esta comparación pues más o menos pues quería referirme como el torero sale triunfante porque de esta manera simboliza un poco el el triunfo de la inclinación femenina no el triunfo de los valores de los cómo se es la flexibilidad lo que nos habla en el tao no de esa flexibilidad que tiene la caña y en cambio la 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 rama compacta y demasiado demasiado rígida es azotada por el viento y cae abajo no mientras que la rama que es flexible pues soporta la tormenta soporta la tempestad y sigue y sigue viva no entonces esto era un poco hacer una apología de la de la volubilidad no el ser voluble la actitud voluble eso es algo positivo en infinidad de situaciones aunque en algunos casos como el ejemplo que os ponía no de buscar zorrilla buscar zorrilla en google nos podemos distraer y no hacer nuestro trabajo que es sobre el señor poeta llamado zorrilla no sobre otra cosa entonces esta volubilidad a veces puede ser no sé poco adecuada no pero en otras muchas ocasiones y como las mujeres pues los demuestran tantas veces está esta actitud voluble pues significa adaptabilidad no significa capacidad de estar de estar presentes en lugares muy distintos capacidad de comprensión de personalidades muy dispares por eso las mujeres son buenas psicólogas e incluso sin haber estudiado psicología no entonces yo simplemente pues quería ser un una un panegírico de la volubilidad de la de todo lo que es voluble es un elemento fundamental igual que es el fundamental que el agua sea agua sea líquida que el agua sea sólida y que el agua sea un vapor de agua y que gracias a eso a ello se mantiene la vida gracias a ello cumple su su abanico de funciones en este en este en este en este en este círculo de reciclaje natural que se da en nuestro planeta pues de la misma manera pues la mujer tiene esa capacidad de adaptarse a múltiples situaciones que son distintas sin hacer juicios sin hacer juicios morales éticos en intelectuales o de ningún tipo que vengan en detrimento en perjuicio de aquello que se va a hacer ahí y ahora y aquello que se espera que compartamos de esa función que se espera que llevemos a cabo no bueno pues la dona es móvil gracias gracias verde gracias a ti gracias a todos ya todas un abrazo y os dejo con el canal el trailer del canal gracias